Miente, te quiero aquí Voy hastiado en tu recuerdo que yo escogí Mienteme, hazlo por mí con tu veneno Mienteme, vete a dormir, óxeme La proa que obstinada abre al pasar Brecha en el horizonte de este cansado mar Mienteme, hazlo por mí Mienteme, hazlo por mí Mienteme, hazlo por mí, hazme tu esclavo Mienteme y vete a dormir, óxeme Mienteme, la proa que obstinada abre al pasar Brecha en el horizonte de este cansado mar Mienteme, hazlo por mí 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 Mienteme, hazlo por mí